Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches a todas, gracias por estar aquí presente. En primer lugar, agradecerle a José Luis, al presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, que aceptara esta humilde petición desde la Sociedad Cultural Casino de Rociana y desde el Ayuntamiento, el justísimo Ayuntamiento de Rociana del Condado, para que vinieras hoy, para que conocieras Rociana del Condado, para que conocieras el tejido industrial nuestro, para que estuvieras aquí luego con nosotros y nos dieras esta charla que nos vas a dar, esta charla pedagógica sobre la importancia que tiene el puerto de Huelva y la importancia que va a tener el puerto de Huelva en cuanto a su crecimiento en los próximos años. Gracias por venir y dejarte enamorar de Rociana. Para nosotros, para los rocianeros y las rocianeras, y fundamentalmente para este centro cultural que intenta siempre tener puentes de amistad con distintos pueblos de Iberoamérica, con nuestra exposición de pintores mexicanos, o con las proyecciones de películas marroquíes, teniendo puentes de amistad con la comunidad marroquí, con el pueblo marroquí, entendemos que para enamorarse de Huelva, y para hablar de marca de Huelva, hay que conocer a Huelva. Hay que conocer a Huelva capital y provincia. De la misma forma que muchas veces mi pasión me deja arrastrar por el recatidismo, o por el Festival de Cine Beroamericano, otro de la seña de identidad importante, importantísima, y que va a tener, tiene y va a tener una repercusión importantísima a nivel, creo que, de Andalucía, y pronto será, pues, en su crecimiento ponenciado de los grandes puertos de España, creo que es necesario que la gente de provincia conozcamos el puerto de Huelva, porque, como te decía antes, no, ópticamente, digo, le pregunta a alguien por el puerto de Huelva y piensa que se tiene que montar una canoa para una huerta, ¿no? Y el puerto de Huelva muchísimo más. El puerto de Huelva va a ser, es y va a ser un motor importantísimo en cuanto a la necesidad de tener más puestos de trabajo, de calidad, y, evidentemente, servir de referente para poder mover la mercancía, como hace un momento estábamos viendo la empresa de Rociana de nuevas tecnologías, ¿no?, y más de Magí, en el que solicitaba la necesidad de que el puerto de Huelva creciese porque es necesario el transporte de mercancía onubense hacia las distintas partes del mundo de la conversa. Por lo tanto, de verdad, desde la humildad, te doy las gracias por estar aquí, por enamorarte de mi pueblo, y, bueno, ojalá, ojalá esto sirva para que esta labor pedagógica se pueda seguir haciendo en distintas comarcas de Huelva, y Huelva entienda la importancia que tiene el puerto. Gracias, de verdad. Bueno, Amaro Huelva, nuestro senador, va a ser quien presente a José Luis ante nosotros, y luego José Luis nos va a hacer esta explicación pedagógica que creo que va a ser muy interesante para todos y para todas de la importancia del puerto de Huelva de cara a SNES, y que va a hacer su unión con el resto del mundo. Bien. Sí, para vos. Ah, vale. Ahora. Bien, buenas tardes, ya casi de noche a todos y a todas. Primero, quisiera dar las gracias a José Antonio por la invitación que ha hecho a José Luis, al presidente del puerto de Huelva, para dar esta conferencia, pero también quisiera agradecerle a Diego Pichardo, al alcalde de Rociana, la posibilidad que me ha dado de presentar hoy a mi amigo José Luis. José Luis, para mí, es alguien más que el presidente del puerto, porque ahora mismo es circunstancialmente el presidente, pero nos conocemos ya desde hace muchos años, y quizás lo más importante de él, lo mucho más importante, es su etapa en la vida municipal, en la que hemos coincidido durante muchos años, él como alcalde de Jabugo, yo como alcalde de Rociana, y creo que esa es una etapa que a José Luis le ha marcado, igual que ha marcado a Jabugo su etapa al frente del ayuntamiento, su etapa también marcó una parte de la vida en la Diputación Provincial de Huelva, como vicepresidente de Diputación, como portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huelva, y a partir de ahí llega al puerto. Yo quiero agradecerle a José Luis la visión que tiene para llevar a la política el conjunto visionario de la provincia de Huelva y la capacidad que está teniendo de abrir el puerto a toda la provincia. El puerto de Huelva no es solamente el puerto de la capital, no tiene por qué ser, y de hecho no lo está haciendo en estos momentos, un puerto cerrado hacia la ciudad y hacia los habitantes de la provincia, y quiero poner en valor la aptitud y la actitud que está teniendo José Luis junto con todo su equipo, con todo el equipo humano del puerto de Huelva, para ser capaz de trasladar a todos los onubenses, a todas las onubenses, que el puerto de Huelva tiene que ser un puerto de todos y de todas, que el puerto de Huelva tiene que estar abierto, como así le ha dicho a las tres empresas que hemos estado hoy visitando aquí en el municipio, a la SACONDO de Huelva, a la FALITE y a la cooperativa Nuestra Señora de Socorro, que el puerto de Huelva tiene que estar al servicio de los ciudadanos y de las empresas, que está a disposición él personalmente, y también la institución la que representa, para buscar, para tratar de buscar soluciones para todos y para todas. En unas ocasiones será posible, en otras ocasiones no lo será, pero sí es verdad que lo que nunca vamos a tener que poner en duda es que José Luis, el presidente de la autoridad portuaria, va a poner todo el empeño, va a poner toda su experiencia, va a poner todo su trabajo para buscar las soluciones para aquello que pueda tener. Por lo tanto, yo no creo que tenga que decir más nada de José Luis, solamente darle las gracias por aceptar la invitación del alcalde, por aceptar la invitación del presidente del casino para dar esta conferencia, ponerme como siempre a su disposición, porque hace muchos años que nos conocemos y hace muchos años que estamos el uno con el otro a la disposición para todo aquello que podamos hacer por los ciudadanos y, sobre todo, desearte mucha suerte, José Luis, en la andadura que estás empezando, que creo que la estás haciendo fantásticamente, creo que estás abriendo el puerto a la ciudad y abriendo el puerto a la provincia y no haciendo del puerto un ploto cerrado para que solamente se puedan servir los que están dentro. Creo que todos vamos a aprender mucho hoy de lo que tú nos vayas a decir, de lo que tú nos vayas a contar, todos vamos a aprender mucho de los proyectos que tiene porque son proyectos muy buenos para la provincia de Huelva y creo que en el futuro del puerto también está el futuro de la provincia de Huelva y el futuro de las comunicaciones. Así que muchísimas gracias, José Luis. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Cuando se está entre amigos, cuando se está entre gente que quiere su tierra, que trabaja en su tierra, a uno se le hace muy difícil dar salvo. Yo he llegado a Rociana aproximadamente a las dos y cuartas de la tarde y he tenido el placer de ver la riqueza que tenemos en esta provincia. La riqueza de esta tierra que muchas veces ni nosotros mismos la conocemos, ¿verdad? Porque en apenas tres horas he tenido la oportunidad, gracias a la invitación del alcalde de Rociana, de Diego, de nuestro senador por la provincia de Huelva, de Amaro, y del presidente de esta casa, de la Sociedad Cultural de Los Antonio, de recorrer, como digo, tres grandes áreas. Y hemos estado visitando la Sociedad de Transformación, Sociedad Agrícola de Transformación del Condado, donde había más de 300 mujeres haciendo algo tan importante como una de las grandes joyas que tenemos en la provincia, que es nuestra fresa y nuestra fruto rojo. Y cuando uno entra en esa nave y ve alta tecnología, y ve cadenas de montaje, y ve gente como manipula esos alimentos, y ve que estamos llegando a más de 50 países en los cinco continentes, ve la riqueza que tiene esta tierra. Y cuando salimos de esta sociedad y nos vamos al polígono, y tenemos la oportunidad de entrar en una empresa de alta tecnología, de altísima tecnología, como es Alphalite, de la que yo me voy siendo hoy el primer fan, Jesús, de tu empresa, porque cuando alguien es capaz de llegar a los mejores sitios del mundo, de apostar por una tecnología tan alta, desde la tierra, de uno, tiene mucho mérito. Mirad, a mí un concepto que me gusta mucho. Utilizamos muchas veces el concepto de la globalización. Hoy todo el mundo utilizamos la globalización. Somos una gran calidad global. Hoy, desde el móvil, sabe uno dónde estamos, qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Pero a mí hay un concepto que me gusta más, el de la globalización. Y es el de la globalización. Globalización. Desde lo local, llegar a lo global. Y eso hacemos aquí. Eso haces tú, Jesús. Desde tu tierra, desde Rociana, llegar a dar tecnología a los mejores sitios del mundo. Traer a Rociana a los mejores directivos de las empresas de tecnología del mundo. Desde lo local a lo global. Eso hacen nuestros frutos rojos. Desde lo local a lo global. Y después, hemos acabado la visita en la cooperativa Vitilín. Hemos probado distintas variedades de vinos del contado. y hemos visto un colorido distinto. Y hemos visto caldos para todos los gustos. Vino para todos los consumidores. Y cuando hablaba con Perino, con su presidente, y decía lo importante que es adaptarse a los nuevos gustos de consumidores y llegar a todos los países, eso es localización. Claro, cuando uno visita en estas horas tres empresas de tres sectores económicos distintos desde la tierra de uno, tiene mucho mérito lo que hacemos en esta provincia. Y a veces nos sustitamos mucho en esta provincia. Quizá porque nos queremos poco. Y nos acomplejamos mucho en esta provincia, ¿verdad? Hoy vamos a hablar esta tarde mucho de complejo. Hoy me gustaría que hablárselos mucho de complejo. Pues yo creo que tenemos una provincia que podría ser perfectamente el sexto contigo. Por la diversidad y lo completa que es. Y claro, si ya después de las tres visitas empresariales tiene uno el placer de entrar seguramente en uno de los referentes culturales más importantes que tenemos en la provincia como el Casino de Rociana. Cuando uno se sube a esta mesa y se sube a este escenario de San Antonio por el que han pasado conferenciantes de los mejores sitios que tenemos en España gracias al trabajo tan grande que estáis haciendo por la cultura demuestra lo que estamos haciendo desde lo local hasta lo global. En este contexto yo entro a hablar del puerto de Huelva y por el señor que nos va. El puerto es una gran herramienta una gran oportunidad un gran presente y un mejor futuro para la provincia. Yo llevo en el puerto siete meses vengo de tierra de secano de la sierra y digan ustedes un tío de secano en el mar es como un pán con los toscas. Este entiende de barco de tráfico de marea y se marean a los barcos ¿verdad? Es un reto lo comparto con ustedes un gran reto. Cuando yo en junio me propone que este cambio y venía como les decía mi amigo Amaro del mundo municipal de este mundo tan maravilloso y no sabe nuestro alcalde anfitrión digo que la política municipal donde he estado 16 años pues era un cambio apasionante ¿no? Y es verdad que me decían alguna gente oye si Luino te da un poco de vértigo recibí el puerto de pueblo en una institución y decía no digo vértigo me da cuando por la mañana hay 100 familias en la plaza del pueblo porque no tienen trabajo vértigo me da cuando hay niños que desgraciadamente pues no pueden pagarse el material escolar y desde el ayuntamiento tenemos que hacer un esfuerzo vértigo me da cuando muchos municipios tienen superávit no pueden gastarse dinero a sus vecinos porque no los ven pero si diré el puerto de Huelva es un premio no un vértigo y quería transmitirle esa vocación hoy el puerto de Huelva es un gran referente no un referente en Andalucía no un referente en España es un gran referente en Europa y es un gran referente en Europa cuando estamos convirtiendo en el gran referente del suratlántico europeo hoy y en la primera imagen que yo les pongo ese globo terráceo y vemos el punto rojo de donde está Huelva y decimos pero si es que Huelva estamos en un rincón ¿qué peso tiene Huelva si estamos en un rincón? y yo digo estamos en un rincón pero no estamos arrinconados ¿es lo mismo estar en un rincón que estar arrinconados? ¿a que no? estamos en un rincón con muchísimas posibilidades el puerto de Huelva es el puerto de entrada de África el puerto de Huelva es el puerto de entrada de América Latina en el Mediterráneo el puerto de Huelva es la conexión de todo el norte de África con el norte de Europa ¿estamos de verdad en un rincón? ¿ustedes dirían que estamos en un rincón? o que estamos en el medio hoy del comercio internacional del Atlántico entre América África y Europa y en el medio de ese triángulo está el puerto de Huelva yo diría que sí ¿verdad? yo diría que Huelva tiene una oportunidad porque no solamente está en un rincón sino que está en el centro del tráfico ahora mismo de los tres principales futuros esa es nuestra primera fortaleza como puerto nuestra situación geoestratégica esa es la primera fortaleza que hoy tiene Huelva por lo tanto cuando hablamos de Huelva como un rincón depende de donde nos coloquemos si nosotros llevamos mercancías como lo estamos haciendo a Rotterdam a Hamburgo a Liverpool desde Marruecos estamos en el medio no estamos en el medio por lo tanto tenemos que convertirnos y ya lo vamos a hacer en el puerto referente del suratlántico y miren ustedes este ha sido un año especial para vos un año importante porque cuando yo llegué hace seis meses nos encontramos un plan estratégico que es el plan que hacemos las instituciones que hacen las empresas para saber que queremos ser de Mayón ¿qué quiere ser el puerto de Huelva de Mayón? ¿hacia dónde aspiramos? ¿qué reto tenemos por delante? y lo primero que planteamos es ver ese plan estratégico y miren ustedes cuatro pilares en los que fundamentamos ese plan estratégico en primer lugar el crecimiento del negocio la consolidación del puerto desde la diversidad económica el puerto de Huelva es un puerto históricamente granelero un puerto en el que se basa en el granel líquido el petróleo el agudo el gas afortunadamente somos un puerto referente en el mundo en cuanto a el líquido y por lo tanto esa era nuestra fortaleza pero hemos decidido que no solo queremos ser un puerto referente solo en el tema de la minería queremos ser un puerto referente en el tráfico de cereal tenemos una industria ruralimentaria potentísima queremos ser un puerto referente en minería si estamos apostando por la industria minera en esta provincia el puerto de Huelva es la gran herramienta de la industria minera queremos ser un puerto referente en la industria química tenemos un enclave industrial que es el segundo de este país después de Tarragona con un movimiento de 8.000 millones de euros 8.000 millones de euros como para tener complejo ¿verdad? como para no decir lo importante que se está haciendo Huelva en la industria el segundo enclave industrial por lo tanto queremos ser un puerto industrial queremos ser un puerto energético queremos ser un puerto logístico hoy el mundo se mueve en la logística hoy yo me quiero comprar este bolígrafo o esta chaqueta llego a casa desde el móvil me conecto con Amazon y a la mañana siguiente tengo esto en mi casa la logística va a mover el mundo ¿cómo lo vamos a mover? a través de los puertos el transporte de mercancía por carretera está abocado al fracaso no sé si hay algún conductor o algún sentado de transporte por carretera pero se lo digo de verdad el transporte del futuro es el transporte marítimo y el transporte del ferrocarril por dos motivos claro uno porque el medio ambiente no muestra si os reducimos la emisión en CO2 o descongestionamos las carreteras y llevamos las mercancías como hacen los principales países del mundo a través del transporte marítimo y del transporte ferroviario o nos equivocaremos porque vamos a ser un puerto logístico y también importante vamos a ser un puerto competitivo y lo estamos siendo y la competitividad tenemos un gran alianza hoy lo hemos visto aquí en Prociana que es la innovación los puertos son algo más como el descarga y descarga los puertos han apostado por las nuevas tecnologías han apostado por sistemas importantes de innovación los puertos aportamos valor añadido a la carga los puertos somos grandes porque pertenecemos a cadenas logísticas grandes mundiales desde que una mercancía sale de Rotterdam de Hamburgo de Buenos Aires o de Sidney estamos entrando en una cadena logística integral eso nos hace grandes y por lo tanto Hueva se ha convertido en esa cadena en un elemento importante de esa cadena de puertos apostando claramente por la eficiencia en la gestión por la eficacia en los servicios por la calidad del servicio y por la innovación y las nuevas tecnologías y esta es nuestra apuesta pero solo el puerto o decía Ante Amaro el territorio claro que sí claro que sí porque el segundo pilar es la integración en el territorio yo les he de confesar que si voy a Barcelona no hace falta que pregunte por el puerto el puerto me encuentra a mí si yo voy a Valencia no hace falta que pregunte por el puerto de Valencia el puerto me encuentra a mí si voy a Málaga verdad y yo llego al paseo marítimo de Málaga pues me quedo impresionado con el puerto que vengo si yo llego a Huelva o me explican dónde está el puerto o me pierdo verdad por lo tanto tenemos un déficit si queremos que los ciudadanos conozcan el puerto que los ciudadanos participen de la vida del puerto tenemos que abrir el puerto tenemos que abrir el puerto al territorio y abrir el puerto a la ciudad y esa va a ser un gran trabajo un gran trabajo a cortos pasos en este domingo para nosotros es fundamental abrir el puerto a la ciudad convertir el puerto en el gran escaparate en el gran dinamizador en el gran catalizador del movimiento económico social y cultural de la ciudad de Huelva y de su entorno y el cuarto pilar la integración de la ciudad yo viví durante 40 años en un parque natural del cual me siento orgulloso un parque natural que lo hemos hecho entre todos ¿verdad? y hoy cuando cuando yo paseo por la mañana por el puerto de Huelva para nosotros la integración medioambiental es una marca diferente eso nos distingue del resto de puertos porque cuando uno se pone en el parque natural Marismas de los Diez y ve flamenco nutrias ave y enfrente descargar un metanero o descargar un gran buque eso es sostenibilidad eso es sostenibilidad y eso es una marca diferencial y le voy a decir ¿por qué sostenibilidad? porque la sostenibilidad es integral la sostenibilidad es sostenibilidad ambiental económica y social ¿saben ustedes por qué? el objetivo número uno de Naciones Unidas es erradicar la pobreza y el amor y hay que hacerlo de la sostenibilidad y eso es una apuesta importante el puerto de Huelva es el único puerto con certificado de gestión ambiental ISO 14001 estamos reconocidos en Europa como unos puertos a la vanguardia del respeto medioambiental y tiene mucho mérito ¿y saben ustedes por qué? porque